Me cansé de esperar por la promesa que no llegará Me cansé de esperar una promesa que no llegará Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir Me cansé de esperar una promesa que no llegará Ahora te tengo, pero no a mi lado Solo en mis pensamientos soy un loco enamorado Y le pregunto a la luna ahora cómo le hago Si tú eras mi razón, no hay otra en mi corazón Eres única, no encuentro otra con tu comparación No hay dos en esta constelación, pero me cansé de esta relación Pocos besos, también abrazos, perdón Pero como esto ya hay varios casos No podía más, me siento sujetado con muchos lazos Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir Ya no puedo más con esto No todos te dicen la verdad cuando te dicen que son diferentes al resto Pero por supuesto, se quieren sentir la princesa del cuento No quise seguir con esto y lo siento Ya que puse fin a una relación de chocolate Pero que no se te sube el ego que mi corazón por ti ahora ya no late Yo, ya no late Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir Me cansé de fingir Me cansé de esperar Una promesa que no llegará Y ahora soy otro con este dolor Tanto tiempo ha pasado que ya se marchitó la flor Ahora entiendo que otro te da calor Pero te aseguro que extrañarás mi olor El color que le puse a tu vida Pero me cansé que ya supe llegar a la salida Para salir de esta puta relación Llena de mentiras Pues lo supe desde aquella ocasión Que decías que me amabas Pero te delato tu corazón Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir Yo, haces esto Yo, me has hecho igual 2020, David Records Produce Me cansé de fingir lo que por ti llegué a sentir ¡Miren, venga, venga, venga! Y aquí, sí, sí me ensé Que por ti llegué a sentir Pero te delano Y así, sí, sí Pero ya, sí